¿Qué nos dio con síntomas de COVID en la Escuela Claridilia Cepin la psicóloga? Entonces el protocolo dice que hay que dar unos pasos protocolares, mandar todo ese centro a la virtualidad, vincularse con salud pública. Hoy está salud pública interviniendo el centro. Seguimos, gracias a Dios, seguimos en la virtualidad. Navarrete entró a la semipresencialidad con un 95% de los centros. Hubo dos centros que no entraron por el problema de la infraestructura y aún quedaron fuera. Pero ustedes saben que entró el 6 de abril, después de eso vino Semana Santa, tenemos el problema de rebrote a nivel nacional, la población no se ha portado de manera responsable. Gracias. 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 Gracias.